Se cumplen tres años desde que estábamos todos llamados a pasar por las urnas. Era entonces mayo del año 2019. Han pasado tres años en el Gobierno Municipal y queremos conocer cómo han sido para nuestros contretulios, que no son otros que Javier Jiménez Sércija. Javier, buenas noches. Buenas noches, Javier. Javier Cuevas, Javier, buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Seguramente que ustedes sabrán que siempre que tenemos un debate son nuestros contretulios porque igual hablamos de Medina del Campo como después hablaremos de las elecciones en Andalucía. Javier, primera valoración rápida, de una balanza rápida. Tres años de Gobierno. Primero en solitario, el primer año, y los otros dos segundos acompañados por Medina I. ¿Cómo han sido para Medina del Campo? Pues hombre, para empezar, yo diría que es una situación... Bueno, esta legislatura nos ha pillado una situación a todos, a nivel nacional, a nivel internacional, por el famoso tema de la pandemia. Y después, cuando nos estábamos recuperando, yo creo que económicamente, socialmente, de ella, pues oye, nos ha venido el conflicto este de Rusia en Ucrania. Y otra vez estamos metidos. O sea, nos hemos encontrado con una crisis sanitaria, social, económica, laboral, donde, pues oye, si ahí están los datos, pues oye, que no, por ahora parece que no son muy positivos. Pero lógicamente, y me imagino, pues oye, que a nivel local, a nivel de Medina del Campo, pues esta situación, pues oye, es visto que también ha sido una situación delicada, una situación extraña, pero sí, yo una, ha sido una primera, porque pronto, yo he visto que en la situación en la que nos hemos encontrado, a nivel nacional, pero en Medina del Campo, y en el cual creo que hemos sido un poco bijoteros, no hemos sido valientes a la hora del tema de las ayudas. Se ha estado reivindicando en todos los niveles ayudas a diferentes colectivos, estamos hablando de autónomos, pymes en especial, y creo que desde la administración local nos hemos quedado bastante cortos. Digo bastante cortos porque se oyen que por ahí hay cifras bastante importantes, en las que no se han gastado, y después parece que decíamos que como si no hiciera falta a estos colectivos que acabo de nombrar. Y oye, es eso, y después, lógicamente, también hay un tema en el cual, y más en estas situaciones, que es verdad que nos puede pillar a todos un poco a trasmano, pero se necesita agilidad, y creo que no se ha sido ágil para situaciones en las que nos habíamos encontrado. Bueno, para el primer toma de contacto, conocemos la opinión de Francisco Javier Jiménez de Cija. Javier Cobas, tres años de gobierno, primero en solitario, el primer año, y los dos segundos con Medina primero. ¿Cómo han sido? Yo creo que el gobierno tenemos que dividirlo en dos fases. Cómo ha actuado contra la pandemia, porque quizás ha sido lo más importante en la época de pandemia, cómo ha actuado, cómo ha reflejado, si ha estado a la altura, no ha estado a la altura, que sería un debate que podemos entrar, si se ha estado o no se ha estado a la altura, en cuanto a la pandemia, y lo segundo es la salida de la pandemia, y ir viendo un poco, un gobierno no se puede decir, yo creo que pecaríamos, y si venimos a la televisión, pecaríamos decir, bueno, malo, regular, yo creo que un gobierno, y lo saben mis contertulios, tiene distintas secciones, podemos hablar de servicios sociales, podemos hablar de impuestos, hablaremos de desarrollo, hablaremos de inversiones, hablaremos de empleo, y yo creo que habría que analizar cada una de las parcelas, si ha estado o no ha estado a la altura, o cómo ha estado. Yo entiendo que, bueno, en esta segunda parte, después de la pandemia, se están poniendo bases muy importantes, esperemos que fructifiquen, porque creo que se están haciendo cosas bien, es verdad que se está trabajando con un presupuesto, en el último presupuesto del Partido Socialista, si no recuerdo mal, eran 17 millones y medio, estamos trabajando con 21 millones de euros más, o sea, no más, con 21 millones de euros, perdón, y con inversiones bastante importantes, en torno al 4 y 5 millones de euros, que pueden ser fructíferas, y yo creo que, un poco durante el debate, iremos hablando de si se han invertido bien, mal o regular, pero bueno, creo que se están poniendo bases para un futuro, que yo creo que a la gente lo que le preocupa ahora mismo, es fundamentalmente que Medina tenga un punto de inflexión, porque no nos vamos a equivocar, llevamos muchísimos años, Medina está cayendo y necesita un punto de inflexión, que las bases que se están poniendo con las apuestas del sur industrial, de los 20 millones, las apuestas del Simón Ruiz, las apuestas del corredor agroalimentario, son las que necesitamos, no las que necesitamos, yo creo que es un poco el debate, si estamos a la altura o no estamos a la altura, y si este gobierno nos va a poder llevar a un punto de inflexión, de cambio, en lo que ha venido sucediendo en Medina del Campo, durante los últimos, no sé, es decir, 20 años, por decirlo de alguna manera. José Manuel, tres años de gobierno, ¿cómo se valoran? Abote, pronto, luego ya entramos en debate, ¿cómo lo podemos valorar? Tres años y años difíciles, sin duda, ¿no? En principio, porque la población de Medina, como otras poblaciones de su tamaño en toda España, incluso en toda Europa, son poblaciones que van decayendo su economía, favoreciendo a zonas de concentración económica, ¿no? Se va desconcentrando de los municipios medianos y pequeños y se va concentrando en las grandes ciudades. Entonces, por ese lado, han sido tres años difíciles. Tres años difíciles, evidentemente, por la pandemia, en la que prácticamente todos los servicios municipales y tal han quedado como sujetos con alfileres, ¿no? Con poca posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas, ¿no? Pero yo creo que, a pesar de todo, el ayuntamiento ha hecho... Yo no sé si podría haber hecho más. Alguna cosa ha hecho. Cuando decíamos, por ejemplo, que las ayudas con anticovid y tal habían sido escasas, por supuesto, todas las ayudas en este caso hubieran sido escasas porque es necesario dar muchas ayudas, pero, por ejemplo, yo como empresario medinense, puedo decir que las únicas ayudas que he recibido han sido la del ayuntamiento, primero, sin ningún tipo de trámite ni de papeleo ni de agobiarme, como empresario, que han sido suprimirme la tasa de terrazas, por ejemplo, ¿no? Permitiéndome instalar la terraza, incluso permitiéndome ampliarla, aunque no ha sido mi caso, pero permitiéndome la verdad sin coste. Es decir, eso ha sido dinero que directamente me ha dejado el ayuntamiento en mi bolsillo sin someterme a papeleos. Y, por otra parte, también tengo que decir que tuve que acogerme durante unos determinados tiempos al ERTE del gobierno por causas de fuerza mayor porque cerraron los establecimientos a los que suelo servir, ¿no? Pero eso sí, con otro tipo de papeleos y hay que preguntarle a los empleados el rebote que se cogen después cuando tienen que pagar impuestos y otras cosas. Bueno, entramos ya en materia. Javier, ¿te estás riendo? ¿Por qué? A ver. No, no, no estoy riendo. Es cierto, que es verdad, un poco en el sentido de asentir lo que decía José Antonio. Bueno, pues ya sabemos que hay cierto tipo de ayudas y más las de las administraciones, que el tema papeleo, el tema burocrático, de verdad, es que no terminamos. O sea, no hay después de todas las mejoras a todos los niveles informáticos y todo y es que seguimos, de verdad, tenemos una lentitud para cualquier tipo de ayudas, es verdad, que las únicas que al parecer han sido con el tema de la pandemia han sido las que han sido ágiles porque incluso con el tema de, no sé si, de los ERTE o, bueno, los ERTE o como ese a nivel de los autónomos, las ayudas que les dieron, de verdad, yo creo que nunca, no sé si habrá habido muchas, ni me acuerdo, que pudieran tener, pero las que ha habido, de verdad, había una agilidad, donde yo conozco, y no es autónomos, donde las solicitaban y en 15 días se las estaban enamorando. Cuando a trabajadores en ERTE, también es conocido, pues oye, se han tirado tres meses, algunos hasta que cobraban. Y le digo, si estas cosas, parece que cuando lo ves, dices, bueno, esto ha mejorado o va por buen camino, pero después que le vuelves un poco a la normalidad, pues oyes, nos vemos que, bueno, en la situación donde se han, muchos trámites no se han hecho o se han dado de paso, oyes, porque si hay cierto tipo de ayudas que se pueden dar en 15 días, lo que no sé, como otras, se tiran meses y meses y meses. Y oyes, lógicamente. Después, no sé, verdad, aquí en Medina tenemos, por ahí temas, inversión importantes y proyectos importantes. Que, bueno, esperemos, esperemos que salgan, bien lo ha dicho, el polio agroalimentario, el plan de fomento industrial, ahí está, famoso tema, la plataforma ferroviaria, otro tema muy importante para Medina, para poder despegar, porque es que son estos tres temas, hay más, no hay duda, pero son tres temas muy importantes, el tema del empleo, pues bueno, pues es verdad, los datos, por lo que yo veo, han mejorado, supongo que como en todos los sitios a nivel nacional, por la famosa tema de reforma, el tema de las contrataciones, las cifras, el porcentaje, pues son más o menos las que se pueden dar a nivel nacional en otros sitios. Oye, y es verdad que ahí hay, que el presupuesto, oyes, una cifra importante, es verdad que viene, ¿no?, de remanentes y cosas de esas que no se han podido gastar, porque en su momento no dejaban anteriormente, pero bueno, oye, se abrió la puerta a que se puedan utilizar, y hombre, ahí es un tema importante, y todavía hay por ahí un tema que salió el otro día, en el pleno, creo que ha sido el otro día en el pleno, ¿eh?, de que lleva, pues oye, pues estos tres años, yo no sé qué se habrá hecho, pero supongo que se habrá hecho un poco el famoso tema de, qué tema ahí está por ahí coleando de la residencia, tema importante, a nivel social, no hay duda, ¿eh?, pues oye, se dejó de la anterior legislatura todo hecho, a falta de que empezar con los proyectos y estas cosas, y nos han dicho el otro día, el concejal, del ramo que, que bueno, que están en ello, que están en tema de pre-proyecto, ¿no?, y bueno, vamos a ver, hay muchas cosas, y yo espero que, oye, esto, a ver si empieza, la máquina a funcionar, y si van empezando a salir cosas. Vamos a seguir avanzando, nos centramos en Medina. voy a intentar centrarnos, en cuanto al tema de ayudas, que sería un poco lo del tema de pandemia, hay dos cosas que a la gente le ayuda directamente, una que es el tema de impuestos, uno de los más caros que hemos tenido en Medina siempre, que llegamos a tenerlo en el 0,93, es verdad que Medina tenía el 0,98, perdón, en el 0,91, lo tuvo en el 0,88 y con el 0,3 de Montoro estaba en el 0,91. Cuando llega este ayuntamiento lo cogen en el 0,81, el impuesto del IBI está en el 0,76, y no estoy de acuerdo, aquí por primera vez en la vida, y los que llevamos muchísimos años con empresas, se nos ha ayudado, y se nos ha ayudado por parte del ayuntamiento, y quiero recordar que al comercio se le han dado 336.000 euros del fondo municipal, es decir, 447 solicitudes que se han aprobado todas, excepto 14, porque si no están en domiciliadas en Medina del Campo o por cualquiera, o sea, que se ha hecho un esfuerzo para ayudar al comercio, que yo entiendo que a todo el mundo le puede parecer poco, porque cuando tienes un momento de necesidad te puede parecer poco, mucho o regular, y luego eso es una valoración que hará cada uno, pero luego están las bonificaciones del 10% al comercio, a la hostelería, o sea, que en cuestión de ayudas el ayuntamiento por lo menos después de salir del COVID se ha puesto las pilas y ha intentado ayudar a todo el mundo en ese sentido, ¿vale?, sin discriminar tipos de empresa, comercio, hostelería, y se le ha ayudado a todos. Hay algo muy importante que quizás es nuestro caballo de batalla y quiero empezar por él, porque creo que es la parte fundamental del debate. Los datos del empleo han ido mejorando durante estos meses en Medina del Campo, pero Medina del Campo no necesita que mejore con cuentagotas, desgraciadamente Medina del Campo, porque existe un problema globalizado, globalizado a nivel nacional con el tema del comercio, con el tema de las competencias de internet, con el tema de otra serie de competencias y necesitamos que la población de Medina crezca, pero que crezca realmente y no que crezca en 200, en 500, necesitamos un crecimiento de la población importante. Hace años, entendíamos hace 20 años que Medina podría llegar a tener dentro de 20 años 30.000, 35.000 habitantes y no ha sido así, nos hemos quedado donde nos hemos quedado y tenemos un problema. Entonces, hay que hacer directamente un hincapié para que vuelva el comercio. ¿Qué es lo que pasaba en Medina? En Medina del Campo estábamos vendiendo motos durante muchos años, porque Medina del Campo no podía traer industria, porque era muy fácil llegar y salir a la radio, salir en la tele y decir, no, pues mira, regalamos suelo industrial. ¿A quién le va a regalar suelo industrial? Hace un poco he tenido un problema con una empresa que quería estarse en Medina y no tiene suelo, pero aunque se le regale hay que llevarle la luz, el agua, la depuración. Es decir, que le cuesta un millón de euros, entonces no le estoy regalando nada. Le cuesta 10 veces más que irse ahora mismo a Olmedo, que le están cobrando a 7 euros, o a Arevalo, que le están cobrando a 8 euros con todos los servicios, el metro cuadrado. Entonces llevamos 20 años en Medina haciendo brindis al sol. Por primera vez en Medina del campo se van a invertir 20 millones de euros, primero para el crecimiento de las propias empresas agroalimentarias, que a lo mejor no son las mejores ni las que más pagan, nos gustaría en empresas industriales, nos gustaría en sueldos mayores, pero de momento son las que están tirando. Y en el polígono, que no es el mejor sitio donde se hizo el polígono a Escaparate, que nunca tenía que haber ido ahí, nunca tenía que haber ido ahí, esos fueron intereses espurios y por eso se hizo ahí, pero es donde le tenemos ahora mismo. Y realmente, Iberesnac ha pedido poder depurar tres veces lo que está depurando ahora. Habrá que darle una solución. Patata Meléndez ha creado otros 8.000 metros de nave y sigue ampliando. Tenemos que darle una solución. Entonces, lo de los 20 millones de euros, cuando eso se materialice y podamos llevar ahí todas las etapas de depuración, va a ir una subestación eléctrica ahí porque tenemos que llevarles luz que no tiene luz. Por primera vez vamos a habilitar más de 300.000 metros cuadrados de suelo real donde va a poder llegar a una industria y se va a poner poner. Eso se va a hacer con el fondo de 20 millones. Pero por primera vez tenemos algo material, tangible y realista. No algo a decir, no, queremos traer empresas, muy buena voluntad, pero no tenían un contenido. Y por primera vez en medio del campo se ponen las bases para que haya un contenido. ¿Que nos hubiera gustado que esto fuera hace 10 años, 15 años? Claro que sí. Que la gente hubiera visto cuál es nuestra problemática y en vez de hacer brindis al sol hubiera podido hacer eso. Eso es una parte fundamental. que esos 20 millones de verdad desarrollen suelo industrial para que seamos competitivos unidos a la declaración de la Junta de Castilla y León de que somos una población con problemas y al final van a tener subvenciones las empresas que vengan aquí. Entonces, a mí me parece fundamental ese tipo de políticas y por primera vez se van a poner encima de la mesa y por primera vez estamos abordando. Y por acabar, el corredor, como bien ha dicho, tenemos el corredor atlántico, pero eso llevará trabajo, eso es un futuro, pero es que necesitamos cosas ya porque si vamos a regar unas plantas que están muertas, el agua le da igual. Tengo quizás más esperanzas en el corredor agroalimentario porque están implicadas tres diputaciones, es un embrión futurible, donde desde Toro hasta Cuellar pueden acabar entrando con la capitalidad de Medina del Campo, pueden acabar viniendo industrias agroalimentarias. Es decir, que en el sector de empleo y en el sector industrial se están haciendo por primera cosa realistas y de futuro. José Manuel, te llevas un rato callado ahí, estás atentamente escuchando. Sí, 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 porque estaba escuchando atentamente a lo que decían los Javieres. Tengo que darle la razón de lo que han dicho en ese sentido, a los dos. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que por fin la Junta de Castilla y León se ha dado cuenta de que existe un grave problema en el sur de Valladolid, ¿no? Pero también en otros grandes municipios como Benavente o... Mira, un apunte, Miranda y Béjar, pero Miranda y Béjar llevan el punto de mira de la Junta de Castilla y León casi 15 años y nosotros se han acordado de nosotros ahora. Y... Sí, sí, no, eso está claro, pero mira, una cosa es llevar en el punto de mira y otra cosa es hacer cosas que efectivamente puedan impulsar a un tipo... Miranda llevan invertido 60 millones de euros. Pues es que, claro, todos los que tenemos una industria sabemos que desde que planeamos una inversión hasta que la vemos finalizada y en marcha lamentablemente tienen que tardar años, pasan años, no es una varita mágica decir aquí pongo el dinero y aquí ya crece una seta, eso no es así, entonces este tipo de cosas son así. Bienvenidos sean por fin que han llegado que nos han puesto en la diana por decirlo de alguna forma porque a partir de ahí se podrá empezar a crear un determinado tejido industrial que fije población en el terreno mientras tanto no lo va a ver. El corredor atlántico en el que habíamos puesto hace unos años tantos intereses está claro que es un desarrollo de la Unión Europea y del gobierno central fundamentalmente. La Unión Europea en estos momentos con la situación internacional que tenemos con la invasión de Ucrania y otras cosas puede haber un grave trastoque a las inversiones internacionales o transnacionales que iba a haber. Por ejemplo están diciendo ya todos los países que van a invertir mucho más en defensa por ejemplo invertir mucho más en defensa significa que probablemente van a tener que invertir mucho menos en ferrocarriles por ejemplo. Entonces bueno ese tipo de cosas están un poco en el aire porque pues eso muchas veces son brindis al sol son buenas voluntades pero no están concretas en un plan especial y precisamente el corredor atlántico todavía sigue la pelea yo creo entre el nudo de Medina y León y no creo que se haya solucionado y eso dará para largo dentro de las decisiones que debe tomar incluso la Junta de Castilla y León y bueno está claro que solo solo con inversión solamente con un planteamiento claro de cuál es la población que se quiere fijar en Medina y qué tipo de industrias se quieren fijar en Medina y con inversiones no etéreas ni de estudios porque se nos han ido muchos dineros y muchos millones en estudiar a ver qué pasa y en estudiar a ver qué hacemos y al final el estudio se queda metido en un cajón porque al final el estudio solo decía que estaban muy mal y que queremos estar mejor entonces eso así se nos han ido pasando los años lo que pasa es que hay una cosa que también nos tenemos que dar cuenta nosotros también digo nosotros como sociedad en Medina lógicamente también la administración también tenemos oye nuestra responsabilidad hemos llegado tarde a todas estas situaciones o hemos llegado tarde o nos hemos empezado a mover tarde porque estas cosas nos teníamos que haber dado cuenta que es verdad que en su momento hace años se hablaba de que hasta dónde quería Medina pero eso está muy bien pero hay que moverse para que esas situaciones se den y después pues hemos no sé si nos hemos acomodado y ha llegado un momento en que no nos hemos dado ni cuenta porque tampoco ha sido de hoy para mañana pero aquí había una cifra de 22.000 de población donde casi sin darnos cuenta estamos muy justitos por encima de los 20.000 y ahora cuando nos hemos dado cuenta de estos temas nos hemos empezado a mover nos teníamos que haber empezado a mover no ya con el proyecto el famoso 30.000 35.000 cuando queríamos la leche pero para eso hay que moverse y bien pero es que en cuanto tuvimos esas cifras de 22.000 en cuanto vimos que esto empezaba esto nos teníamos que haber movido y es verdad que han pasado diferentes administraciones digo de diferente color y no parece que hemos dejado y hace cuatro días empezamos a decir que necesitamos esto que si un plan industrial que si lo otro si todo eso está muy bien pero ahora nos pasa lo que nos pasa que vamos muy justos en los tiempos nos podemos quedar por debajo de la cifra mágica de los 20.000 que no es decir vaya que son 20.000 no es la cifra mágica a nivel de administración porque hay muchas muchas situaciones que te vas a te puedes quedar sin ellas ¿por qué? porque oye los repartos de las administraciones no son los mismos de 20.000 de habitantes para arriba que para abajo o sea eso es así y en estas cosas porque oye lo de la situación precaria de la zona sur de Valladolid pues le hemos dicho yo creo casi desde que vine yo y he venido hace 40 años de que la zona sur de Valladolid parecía que que estaba ninguneada siempre hemos dicho la guerra Valladolid Medina del Campo que todo que teníamos en contra Valladolid y que no lo dejaban ni movernos pero eso al final pues también a lo mejor ha podido ser culpa nuestra Javier la posición acusa al gobierno de que tiene en la hucha como 9 millones de euros que no se mueve no se invierte por avanzar un poco sobre lo que es estamos hablando Medina del Campo sus 3 años de gobierno vamos a ver estamos hablando yo creo que no es el momento de decir que no se invierte estamos hablando de que en obra urbana la plaza Don Federico Simón Ruiz la antigua estación se está haciendo la segunda fase del centro de transporte se está haciendo la calle Logroño o sea seamos sinceros de que hacía años que no veíamos una remodelación urbanística de este calibre sí que se está invirtiendo allí y otra cosa fundamental se está haciendo ahora ya la segunda fase del centro de transporte espero que esté acabada pronto y espero que con la segunda fase empiece a haber movimiento de camiones es verdad que hay una tercera fase pero que empiece a haber movimiento de camiones que empiece a haber una gasolinera sí que es cierto que se están haciendo inversiones tener en cuenta que Simón Ruiz llevamos toda la vida viéndose morir y se van a invertir 8 millones de euros que tendrá un centro de especialidades de formación profesional donde probablemente tenga una oficina este centro este corredor agroalimentario yo creo que sí que se están haciendo inversiones el único problema también lo decía Pepe el problema es cuando cambia el tema y cuando cambias el modelo de gestión cuando cambias el modelo de gestión por mucho que aprobemos 20 millones que están aprobados que se vayan a invertir esto no va a ser de ir para mañana yo no puedo hacer una subestación en un mes no puedo hacer una depuración en 20 días hay que ser realistas con el tiempo o sea si lo que nos importa ahora es que cambie el modelo que es la parte fundamental entonces yo en ese sentido el ayuntamiento ha sido muy valiente para hacerlo igual que en otro sentido los ayuntamientos han sido muy cobardes porque estamos estrangulados por un plan general de ordenación urbana que nadie le ha querido meter manos somos incapaces en este pueblo de aprovechar las oportunidades cuando acaba el COVID todo el mundo quiere buscar casas, parcelas y cosas individuales como un patio cambia el modelo de vivienda radicalmente cuando cambia el COVID cuando cambia ese modelo de vivienda poblaciones como Medina del Campo con unas áreas de desarrollo impresionantes tendrían que poder ofrecer parcelas a todo el mundo pero que es lo que pasa que tenemos un plan de general de ordenación urbana que te dice no, bueno pues urbanice usted 50.000 metros pero como voy a urbanizar 50.000 metros y sacar mil parcelas déjeme usted sacar 20 o 30 o 40 las vendo y hago otras 40 no, no pues esto o nada pues nada pues nos vamos a vivir a otro lado esa es una manera de sentar población y hay que ser valientes y denunciar estas cosas y decir es que no puedo es que no puedo pues hay que coger ese plan general hacer las modificaciones que sea pero hay que aprovechar esos movimientos de intencionalidad que tiene la gente vosotros os creéis que si en Medina del Campo yo que he tenido la posibilidad a través de los temas inmobiliarios si hemos sacado 50 parcelas se han vendido 50 pero si no tienen más no pueden vender más pero eso no asienta población y seguimos echándole la culpa al plan general de ordenación urbana de los años a ver te digo que han sido valientes a una cosa pero quizás también tendrían que haber sido valientes de decir se acabó ya el rollo este de urbanismo que está asfixiando a Medina del Campo que somos incapaces hace dos días he estado mirando porque alguien quería montar un hostal y le ponen 200 pegadas pero ¿qué es lo que está pasando? vamos a estar llorando durante 20 años o 15 años que lleva el plan general de ordenación urbana con los mismos problemas con las mismas personas poniendo los mismos problemas hundiéndose una población hundiéndose familias hundiéndose comercio y seguimos poniendo como excusa el plan general de ordenación urbana se está siendo muy valiente en una cosa y yo creo que nos falta valentía para decir se acabó y esto hay que darle una solución ya no puede parar hay que racionalizar estos movimientos y si Medina del Campo tiene oportunidades que tenemos suelo por todos los sitios para vivienda urbanizable porque en el plan general se pensaba meter en Medina del Campo 15.000 viviendas en un lado 15.000 bueno chorradas que no se llevaron a cabo pero es verdad que hay grandes áreas de desarrollo pero la gente quiere desarrollar pequeñas áreas acabarlas la siguiente la siguiente como establece la Junta de Castilla y León en plan mancha de aceite pero somos incapaces no podemos ofrecérselo a la gente tenemos que ir cerrando el capítulo del debate pero sí que me gustaría el debate sobre Medina del Campo los tres años José Manuel tú como una persona del mundo de la cultura ¿qué tal estos tres años? ¿mejor que anteriormente? ¿se ha notado una mejoría en la cultura de Medina estos tres años? a ver la cultura de Medina del Campo a pesar de lo que del criterio que parece que anda flotando sobre la población es buena es decir tenemos tenemos muy buena cultura y muy buenos actos culturales en Medina del Campo a lo largo de todo el año otra cosa es que los medinenses sepamos sacarles el 100% del partido ahí sí habría que darle un pequeño tirón de orejas al ayuntamiento diciendo oiga cuando encendamos una vela es decir cuando pongamos una cosa que pueda brillar y se tenga que ver no hay que traparla con una manta pongámosla en alto para que todo el mundo pueda verla es decir los actos culturales hay que darles prestancia hay que darlos prestigio hay que hacerlos brillar esa es fundamentalmente también una gestión municipal que yo creo que debe hacerse más pero por ejemplo sin ir más lejos este año por fin por ejemplo se han podido cambiar y se ha podido remodelar el auditorio municipal que era por ejemplo una de las reivindicaciones a gritos de las personas que vamos habitualmente al auditorio municipal había unos asientos que eran insufribles en este momento se han instalado unos nuevos y están muy bien quiero decir el ayuntamiento sí está haciendo cosas me consta que este ayuntamiento los está haciendo porque tiene aumento de presupuesto porque ha recibido también subvenciones de la junta es decir ha habido dinero para poder hacerlo porque también me consta por ejemplo que otros otras administraciones las administraciones anteriores la de Teresa López por ejemplo también quiso hacerlo pero tuvo unas apreturas económicas que se lo impidieron y eso también hay que reconocerlo Medina del Campo durante estos años que ha necesitado un empujón ha tenido que sufrir un ajuste presupuestario muy importante y lo ha tenido que sufrir desde fundamentalmente desde la legislación nacional porque había que ajustar la economía española y también había que ajustar la economía del municipio y eso se ha hecho con ayuntamientos anteriores en estos momentos hay dinero no sabemos cuánto más puede haber o cuánto más los presupuestos pueden ser expansivos es decir ha habido una expansión como muy bien dijo Javier al principio desde los 17 millones hasta los 21 pero pasar de ese límite va a ser difícil si se pudiese mantener en 21 sería una verdad de la alegría y por supuesto solo quiero hacer un llamamiento por favor los grupos municipales deben hacer un presupuesto municipal Javier estamos mejor ahora que hace tres años estos últimos años ¿está Medina mejor? se nota que con este grupo de gobierno del Partido Popular y Medina primero ¿está mejor que con el Partido Socialista? pues o menos la situación puede ser que puede ser que esté en el ayuntamiento porque se ha comentado de 17 millones y pico y oyes y que había muchas trabas administrativamente ¿no? pues oyes pues marcadas desde otros ámbitos en los cuales estabas muy atado ahora pues lógicamente la situación ha cambiado casi 4 millones de más pues hombre es importante eso sí es importante si se es capaz que es ya lo que lo que cada vez entiende uno menos ya de estas cosas como digo yo cada uno entiende cada vez uno entiende menos de cómo funcionan estas cosas pues a pesar de la experiencia que puede tener uno o lo que haya visto no es normal con la importancia que tienen estos presupuestos precisamente por tipo de ayudas y todo que hay que que se pueden recibir pero es que tienes que tener un presupuesto y es que somos incapaces yo creí que cuando oyes se hace pues oyes una coalición un pacto y esto pues estas cosas es lo primero que se hace pero es que veo que que no que no es normal porque oyes puede ser normal cuando de verdad tienes pactos un poquito delicados lo voy a decir así como se han tenido donde pues en cualquier momento no sabías por donde te podías salir pero oyes aquí está todo arreglado todo pactado y no es normal que llegue el mes de junio si ya nos están diciendo que va a llegar el mes de junio bueno ya veremos a ver ojalá llegue el presupuesto al mes de junio pero oye también se lleva diciendo desde el mes de enero de que va el presupuesto y bueno y cada vez las mejumpas que estás oyendo que se oyen que pues a los que llevamos un poco en esto a mí no me convence Javier cierra esta primera parte de la tertulia Medina del Campo si alguien viene de fuera ve que está mejor ahora que hace tres años o no a ver yo creo que esto es para conocerlo simplemente yo creo que tú te vas a dar una vuelta por Medina y es verdad que la vez más arreglada ves unas calles ves unas horas nuevas pero yo creo que los que tenemos que saber si se está actuando bien o mal si esto es una semilla de futuro como decíamos al principio o no somos los que vivimos aquí y los que vemos si estas actuaciones pueden florecer o no pueden florecer y si no pueden dar fruto para un futuro hay dos cosas que quedan claras el dinero se está notando y en otras cosas servicios sociales tienen un presupuesto casi de medio millón de euros más se han aumentado las horas de servicio de las personas es decir yo creo que en general todas las concejalías con dinero luce mucho más lógicamente y Medina del Campo lo importante es que se pongan esas bases que necesitábamos poner yo creo que se están intentando poner esas bases ahora esto llega tarde no llega tarde pues veremos a ver el comercio seguirá sufriendo como decía las poblaciones que no somos ciudades dormitorio porque una ciudad dormitorio como puede ser arroyo da igual que no tenga industria que no tenga comercio la gente compra pisos y va a dormir allí son poblaciones que luego tendrán actividades culturales porque tienen mucho dinero porque se han hecho muy expansivas congen muchos impuestos de la construcción y sin embargo pues Medina del Campo hace que no vemos una dura y no la veremos por los precios de construcción en relación a los sueldos durante los próximos 10 años pero podemos ver que se recuperan edificios que se ganan obras o sea todo tiene una solución lo que hay que tener es una visión de qué queremos para Medina del Campo y poner las bases no vale seguir lamentando y seguir buscando empresas cuando no tenemos suelo no vale hablar de servicios sociales cuando no teníamos dinero ni para hacer los servicios y en el tema presupuestario yo creo que ahora fundamentalmente el ayuntamiento tiene el mismo problema que tenemos nosotros con los industriales resulta que nos acabamos de encontrar con cartas nos dicen que el gas se multiplica por 3 que la luz se multiplica claro yo lo veo en mi empresa en un ayuntamiento con las luces con las piscinas hombre se va a poner una planta de biomasa que va a dar al hospital que es una grandísima idea que va a dar al hospital al polideportivo incluso podría dar a bimbo si quisiera o sea se están haciendo cosas que son interesantes y por lo menos se está viendo un movimiento es verdad que es lo que estábamos diciendo si tú antes tenías para invertir 700.000 euros que me parece que en el último año de la legislatura de Teresa se pudieron invertir 700.000 euros no tiene nada que ver con que puedas invertir 5 millones de euros entonces ahora tenemos que ver se están actuando sobre muchas cosas a la vez veremos a ver y habrá que darle tiempo para ver si esto va fructificando pues hemos dado en 40 minutos un repaso de 3 años en la historia de Medina vamos a cambiar de asunto porque tenemos justamente en 3 semanas elecciones en Andalucía y los 3 contretulios de hoy debatieron en su momento sobre las elecciones en Castilla y León ahora toca Andalucía última hora José Manuel ¿qué te parece cómo están transcurriendo las elecciones en esta pre-campaña en Andalucía? Bueno según parece a la Junta de Andalucía o a la actual presidencia de la Junta de Andalucía no parece que le vayan mal las encuestas eso es lo que dicen las encuestas no parece que le vayan mal el Partido Popular parece que se va distanciando en las encuestas es verdad que va a necesitar socios para poder gobernar depende que le cuesta cojas sí, sí bueno bueno no vamos a hablar de eso y quiero decir va a necesitar seguramente algún socio para gobernar hay que ver qué recorrido puede tener ciudadanos que es una cosa bastante rara porque a nivel nacional no va a tener recorrido pero quizá en Andalucía pudiera todavía mantener algo no y dependiendo de lo que de lo que pueda mantener y de los escaños que necesite el Partido Popular para mantener el gobierno pues le pueden ser suficientes o no hay que ver también el recorrido de Vox que es un partido que en estos momentos todas las encuestas le dan muy al alza aunque yo creo que en el momento de la verdad aunque mucha gente pueda decir en las encuestas que piensa votar a Vox en el último momento el voto útil también pesa y entonces a la hora de meter la papeleta gran parte de estas personas que dicen que pueden que quieren votar a Vox en las encuestas pueden decantarse por el voto útil y darle el voto al Partido Popular Javier exija Sí hombre no hay duda que estas igual elecciones están convocadas pues supongo debido a unos a unos datos que tendrían en el cual saldría beneficiado supongo que lo mismo que se hizo en esta comunidad después oye ya veremos cómo salen pues claro el fierte de las encuestas pues tiene esos riesgos te hacen en cuenta según que encuestas cómo se hacen y todo si te las hacen amigos pues oye ten cuidado porque hay amigos que después al final parece que son enemigos no es verdad porque aquí en nuestra comunidad pues pasó eso iba con mayoría absoluta y no sé qué y al final pues oye como suele decir un poco por los peros y claro y al final pues pasa lo que pasa pues hombre yo no sé de todas maneras oye bien hay otras no es decir porque la última que es la que está así más caliente la del CIS la del CIS Andaluz pues hombre y oye con nosotros tampoco acertó mucho no te creas el CIS Andaluz que las últimas que hubo daba vamos que el peso es perdida pero pues bien que ganaba el PP por mayoría salud y al final pues mira no por mucha diferencia pero bueno sacamos pues quedamos como primera fuerza o sea muchas veces las encuestas hay que ver cómo se hacen pues para ver qué fiabilidad yo después claro después pasa lo que pasa claro y después hay como el colectivo de izquierdas en el cual pues pasa lo que pasa que somos incapaces de ponernos de acuerdo digo como colectivo de izquierdas yo no hablo del lado del Partido Socialista donde claro hay cuatro o cinco y somos incapaces nos pegamos entre nosotros y entre los que dices que tienes un acuerdo al final yo no sé porque uno no se fía del otro no sé qué que si lo tienes que llevar tú que si no lo llevo yo una fuerza de las importantes se te queda fuera pues es que al final pasan estas cosas y anteriormente otra agrupación que pertencía que se había encendido patatín otra vez los líos que tienen que si no vas a los medios en campaña que si no que si los dineros no son patín si es que de verdad si es que cuando estamos hablando de estas cosas pues claro la gente dirá pero bueno pero qué está pasando aquí en el otro lado yo no veo ese tipo de cosas pero en este se ve todo ese tipo de cosas y hombre yo por el otro lado cuando hay un candidato está elegido por por mi partido aquí yo no os oculto de donde estoy pero bueno oye si es muy no sé si muy conocido espadas en Andalucía supongo que ha sido alcalde de Sevilla o sea que conocido en Andalucía tiene que ser lógicamente y yo no soy carisma vamos a ver porque es que no es lo mismo aquí a un ayuntamiento pequeño estamos hablando de una comunidad donde a un candidato le tienes que dar su tiempo y todo y yo creo que las cosas se han se han hecho deprisa y con poco y con poco tiempo ahora seguimos con un tema bueno primero primero hay que comentar que Andalucía es la comunidad más grande de España es la primera idea yo creo que hay una reordenación ideológica de todos los partidos Andalucía ha sido toda la vida una base de votantes el gran granero del partido socialista durante muchísimas elecciones esto se cae en unas elecciones donde aunque gana el partido socialista entre ciudadanos partido popular y con la extensión de Vox hay que decirlo con la extensión de Vox consigue formar un gobierno las cifras de Andalucía del gobierno de Bonilla que yo la verdad como político no le veía una personalidad o un perfil político importante pero lo que está claro es que los números de Andalucía le avalan lo que ha hecho las mejoras económicas de empleo y demás y la gente no es tonta y la gente dice ¿vivimos mejor que antes? pues me da igual pues voto a quien voto hay una mejora importante en Andalucía porque se ha cambiado de un tipo de política por otro tipo de política de bajada de impuesto menos intervencionista menos subvenciones hay que reconocer que en Andalucía venía un partido socialista que aunque había tenido muchos problemas de todas aquellas historias que no voy a recordar porque no quiero entrar pero sí que es cierto que le sufrió un desgaste ese desgaste aún así logró ganar unas elecciones volvía a las siguientes cuando ya parecía que estaba olvidado pero luego hay una reordenación ideológica desaparecen ciudadanos el partido popular es capaz de absorber gran parte de ciudadanos y reordena y se reafirma como la fuerza conservadora y centrista y eso le da un músculo importante a esto le unimos que la visión de las personas es que el partido socialista ha girado hacia la izquierda y ha perdido el centro con lo cual ha dejado una parte un espectro que está cogiendo el partido popular es verdad que por la derecha ha salido voz con un discurso distinto con un discurso que a mucha gente le está llegando que está consiguiendo capitalizar el cabreo pues yo que sé por gente contra el gobierno muy ilícito todo y puede hacer con su misión y veremos a ver porque las encuestas donde más varían fundamentalmente es en voz porque uno de 12 uno le dan 16 pero otro le dan 21 o sea hay una variación muy importante en las encuestas con lo cual con estas variaciones es como decía alguien pues le doy entre 3 y 40 ya si es cierto yo también entonces ¿qué es lo que le ha pasado también a la izquierda? a la izquierda adelante Andalucía Podemos más país han hecho con Izquierda Unida nos juntamos no nos juntamos pues no va mi candidato la gente está desilusionada con todas estas cosas luego se queda Podemos fuera porque no llega al acuerdo pero adelante Andalucía Teresa Rodríguez va por otro lado ahora te veto ahora tú no puedes participar no sé la gente está un poco cansada yo creo que la gente lo que se ha fijado más es que económicamente Andalucía ha tenido un crecimiento importante en unos años que no se esperaba que lo tuviera porque son años de pandemia y eso le está premiando a quien en ese momento ostenta el poder que es Bonilla Bonilla tiene un gran reto que no es sacar la mayoría absoluta Bonilla tiene el reto de sacar más diputados que toda la izquierda junta eso le permitiría buscar una fórmula tipo Madrid quiero decir gobierno solo con la extensión de Vox porque Vox no va es verdad que Vox está diciendo que quiero entrar quiero entrar al gobierno pero no es lo mismo que en Castilla y León porque en Castilla y León el Partido Popular no saca más que toda la izquierda pero eso es lo que pretende Bonilla otra cosa es lo que pase el día de las elecciones y lo veremos en Andalucía José Manuel Luis bueno yo creo ahondando un poco en lo que ya hemos dicho yo creo que en la Junta de Andalucía o en Andalucía como tal el Partido Socialista le hizo hace años ya la campaña actual al Partido Popular se la hizo entonces entonces cuando el Partido Socialista dijo cuidado que si viene a gobernar la derecha viene a gobernar el lobo esto va a ser un desastre esto se va a caer esto va a arder por todas partes aquí no va a haber ayudas aquí no va a haber industrias aquí no va a haber nada y resulta que ha gobernado la derecha durante unos años y los andadores han comprobado que después de 40 años de gobierno de la izquierda también hay otra forma de gobernar que la derecha también puede gobernar o el centro derecha también puede gobernar de otra forma y no por eso se hunde el mundo y no solamente no se hunde el mundo sino que no parece que les vaya mal entonces claro eso ha dejado al Partido Socialista en estos momentos prácticamente sin armas sin respuesta por lo menos sin la mitad de la respuesta que era la respuesta del miedo a la derecha el problema es que la derecha o el centro derecha está perdiendo el miedo el principio está perdiendo el miedo porque muchas personas se han pasado a Vox y Vox es un partido muy radical de derechas y entonces ese radicalismo le hace ser pues intempestivo y bueno pues igual de intempestivo que puede ser Podemos en la izquierda entonces eso les hace a los dos presentarse ante el público con la mejor intención de la expresión sinvergüenza ¿no? es decir se presentan como sinvergüenzas ambos uno por la derecha y Podemos por la izquierda ¿no? dos por la derecha y tal sinvergüenzas mientras que la derecha todavía o el Partido Socialista tiene que tratar de navegar entre dos aguas y ser políticamente correcto y eso pues quizá pueda ser un hándicap sobre todo sobre todo para el Partido Socialista en Andalucía por eso yo a mi modo de ver le auguro unos buenos resultados al Partido Popular Javier Fijan el Partido Popular ha amenazado con repetir elecciones antes que pactar con vos ¿estás de acuerdo? ¿crees que va a ser así? No 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 repetirán No repetirán elecciones Eso se dice también si también aquí se decía también aquí se decía que se iban a repetir Está comentando José Manuel no que no que que no se van a repetir No, no, no no se van a repetir No, no si yo digo que no que no se van a repetir ¿eh? porque es que es muy fácil esas cosas decirlas y después si después lo difícil es hacerlas porque nadie se cree que después de unos resultados y tú dices que como no me gusta me voy a repetirlas ¿te crees que vas a mejorar los que has tenido? Totalmente el desacuerdo y si no que se atrevan aquí no se atrevieron o sea que así de claro y mira y llegaron ¿eh? no querían oye pues mira pues ahí está si no querías atrévete ¿no? eso se dice que está muy bien ¿eh? si aquí ¿eh? se puede decir como se suele decir y se ve cualquier cosa ¿eh? en elecciones pero es verdad decía José Manuel que que oyes que es verdad que en la anterior se hicimos la campaña al PP claro después de 40 años ¿eh? vamos a decir así gobernando que claro las encuestas daban que iban a que iban a que iban a ganar y la leche pues oyes claro empezamos con el tema del lobo ¿eh? y si al final pues pasó ¿eh? pues ahora ahora en parte no es lo mismo claro la situación no es la misma después de que han estado gobernando ya cuatro años no es la misma pero estamos en las mismas ¿eh? no con en este caso con el PP bueno también ahora por el famoso tema de los pactos y no sé qué ¿eh? pero ahora estamos igual con el tema de vos y no nos estamos dando cuenta que está muy bien de decir poner las cosas de lo que es vos o lo que pone por escrito de lo que reivindica de lo que dice pero eso dos cosas ¿eh? no podemos estar una campaña unas elecciones ¿eh? hablando solo de que cuidado con los pactos cuidado con estos no sé qué vamos a ver dejamos dejámonos de de estas cosas hay que ir ¿eh? lo primero ¿qué gestión ha hecho el Partido Popular en la comunidad andaluza gobernando? ¿que habrá hecho cosas bien? bueno oye pues mejor para ellos no hay duda pero si ha habido cosas mal ¿qué cosas mal se han hecho? ¿eh? porque ha ido por el mismo camino ¿eh? en ciertos sectores como la sanidad hacer lo mismo que están haciendo el Partido Popular en Madrid de la privatización ¿eh? y el tema de los impuestos que está muy bien no sé qué pero se han ido a beneficiar a las grandes rentas ¿eh? pues esas cosas ¿eh? pues las tienes que poner y tú pon lo que tú quieres ¿eh? pero vamos a dejar que está bien decir dos veces lo de vos que ya lo sabemos si en todos los sitios es igual es verdad que oyes allí se ha podido perjudicar porque hay una cosa el PP no te creas que cuando estaba en la oposición me acuerdo yo del famoso tema durante muchos años ¿no? famoso tema del PER bueno que eso lo iban a eliminar vamos a ver en cuanto llegar ya 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 sigue estando ¿eh? sigue estando o sea aquí no te creas que se va a llevar a un montón de población ¿eh? si les quitas el famoso tema no hombre si estas cosas al que está te va a coger lo que beneficia al ciudadano pues tenemos que ir casi finalizando Javier a ver decían que es muy difícil soplar y solver a la vez y eso es lo que le pasa al gobierno al gobierno le quedan varios mensajes muy claros que viene el lobo con vos que viene claro pero es que el problema es que tú estás con quien estás estás como pactando con nacionalistas claro es muy difícil estar en este lado diciendo que viene el lobo y estar tú comiendo carne con el lobo en la misma manada con otro lobo o con otra manada de lobo y luego esos mensajes de son los que se le han caído lo que decía Pepe pero no solo se le ha caído eso lo que acaba de decir Javier es que han bajado en puestos la gran derretad no es verdad pero no es verdad en Madrid no es verdad en Andalucía y el problema de estos mensajes es que cuando gobiernan ven que no que cuando hay bajadas de impuestos hay bajadas de impuestos para todos no para las grandes rentas y cuando hay historias industriales es para que haya trabajo y estos discursos de eso los ayuda a los ricos esto ya no vale no vale porque no es la realidad y de hecho la que mejor números presenta en toda España es la Comunidad de Madrid y eso es lo que les mata a muchos gobiernos pero en todos los aspectos en sanidad en educación en renta en empleo pero es que la segunda comunidad que mejor en números presenta es Andalucía la segunda comunidad y la gente lo ve y la gente lo palpa y el problema que tiene es que a nivel nacional tenemos un problema de inflación importante que se está focalizando como un problema de Estado y eso lo está viviendo todo el mundo le sube el pan le sube la leche claro ese Partido Socialista lo está pagando pero lo está pagando también en las comunidades que no tiene nada que ver pero lo está pagando porque ese tipo de inflación está haciendo que se desapegue mucha gente del Partido Socialista que no voy a entrar si es culpa del Partido Socialista del momento económico de materias primas pero la gente focaliza lo que focaliza el gobierno entonces y eso lo está pagando entonces el Partido Socialista va a necesitar reordenar su discurso y reordenar sus políticas pero el problema es que no puede reordenar sus políticas intentar dar un giro al centro cuando estás gobernando con personas que no te dejan ni mirar casi a una parte de la izquierda es decir te están sujetando de las bridas tanto y estás intentando tener este gobierno y mantener este gobierno que te está destruyendo todas estas comunidades este es el verdadero problema mientras el Partido Socialista necesite todos estos pactos para mantenerse el poder se le van a desangrar en todas las comunidades autónomas pues en dos días comienza la campaña electoral y yo si a ustedes les parece bien les vuelvo a citar para el día 21 de junio que ha pasado las elecciones y veremos y analizaremos los resultados a ver si se puede extrapolar después para España en fin Javier Javier José Manuel gracias por estar aquí buenas noches buenas noches gracias Gracias por ver el video.